Mi gente, nos fuimos con este chico que para mí es espectacular, Arturo Sonero del Gueto. Este brother, yo hice una reacción de él y me encantó el timbre de voz que tiene. Me sorprende que a un peruano le encante el flamenco, ya que el flamenco viene de España. El flamenco le da un toque a la voz mágica, espectacular, señores. Hace frío y estoy lejos de casa. ¡Qué bien! Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra, yo me pregunto para qué sirven las guerras. ¡Bien! Tengo un copete en el pantalón, vos estás tan fría como la nieve alrededor, vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. ¡La otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas! ¡Wow! Bárbaro, qué chulo lo está haciendo. Me gusta que le está dando un toque de él propio. Con esa voz de él que me gusta mucho, que es una voz como muy susurrada. Tiene una voz súper única y eso es muy importante en un artista. Y cuando llegaste me miraste, me dijiste loco, que estás mojado, ya no te quiero. ¡Bien! 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 Chamaquito está manejando súper bien la canción. Creo que escogieron muy bien la canción para la voz de él. Yo lo veo así porque como que va con el estilo de él y de su voz. No he visto ningún fallo, señores. Si ustedes lo han visto, escríbanmelo en los comentarios, pero yo lo veo súper bien. ¡Bien! 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 Que bien Eso Muy duro, muy duro Vamos a escuchar el jurado señores Que bien de verdad, que bien Entrenadores de pie Porque eres un luchador Eso es lo que eres, un luchador Además de eso Una propuesta distinta, fresca Has hecho la canción tuya Y de eso se trata también la competencia Una buena voz, pero una voz también Con identidad, una voz Que sea un producto identificable Y los entrenadores lo saben perfectamente Vamos a escuchar la devolución De cada uno de ellos, Cristian Primero, gracias por abrir Tu corazón y contarnos todo lo que pasas Creo que no es fácil En realidad Quitando todo lo que nos has contado Has puesto de pie a los cuatro Pero por tu talento Y por lo que has hecho De verdad que Mis respetos para esta presentación Creo que hasta el público Hasta el público Estaba Estaba muy emocionado A mí me encantó Me encantó Estoy muy orgulloso de ti Estoy muy orgulloso De las ganas que he sacado De la sonrisa Está llorando ahora mismo Pero sé que lo querías hacer Desde antes que querías empezar a cantar Te mando un fuerte abrazo Desde aquí Qué bien, mano De verdad Me ingrifó los pelitos Gracias por venir Hay muchas razones Por las que Arturo Está en la competencia No solamente el objetivo de ganar Que creo que la mayoría lo tiene Sino porque hay muchas cosas Que él quiere demostrar Luchar contra los prejuicios La historia que contó Mira lo que le dijo el doctor El doctor no lo conocía Él está luchando Contra muchas cosas acá Contra muchas cosas Y sé que Que adentro hay Internamente Estás manejando muchas emociones Te pregunté por tu familia Me dices que hoy te acompaña Tus primos Pero sé que tus hijos Seguramente y tu esposa Pueden estar viendo el programa Lo están viendo sin duda ¿Qué le quieres decir a ellos? Nada A mis hijos Nada Que los amo A mi esposa Que también la amo mucho A mi padre A mi mamá A mis hermanos A mis primos A toda la familia Y a todas las personas Que me han apoyado Y han estado conmigo En mi enfermedad Muchas gracias Ha habido mucha gente buena Que me ha estado apoyando Y nada Yo estoy agradecido Mil veces Primero también con Dios Y con todas las personas Que están aquí Que están haciendo Que mi sueño Sea la realidad Guau Y lo estás trabajando Y estás trabajando Para conseguirlo De verdad que Noel No, no Si no hubiera escuchado La historia del video Y te veía El performance Que acabas de hacer Jamás me hubiera imaginado Que habías pasado Esa situación Esa tormenta Como tú lo dices Jamás lo hubiera imaginado Porque lo que hiciste En el escenario Fue espectacular Me encantó tu energía Me encantó la personalidad Me encantó Por donde llevaste Un clásico Del rock Que bonito Que bonito Eres un artista Que tiene mucho Para dar Sin duda Sin duda Y la voz de él Es única Todo lo que hiciste Jamás me hubiera imaginado Esa es la fortaleza Que tienes Porque jamás me hubiera imaginado Todo lo que has pasado Ahí en el escenario Brillaste como siempre Así que Tiene un valor agregado Obviamente sabiendo El contexto Y hermano Felicidades Felicidades Esta noche Es tuya Gracias ¿Qué bien De la que sí ¿Tiene algo en la historia Que contó Arturo? Sí, claro Pasa que Mucha gente A la gente de barrio La margina Y la tilda De tal o cual cosa Yo Siempre he admirado A la gente Que cuida su flow Y que Por más prejuicio Nunca lo aborta Nunca lo abandona Y desde que Él se paró En su audición La recuerdo claramente Recuerdo lo que le dije Antes de subir Sin ver Lo que está pasando Le dije Que lo amaba Y que amaba su voz Y creo que Mi evolución Más allá De lo que han dicho ya Mis compañeros Yo soy bien sensible Yo Arturo Quiero regalarte Tres mil soles Para que los utilices Para lo que Que bien Que bien Para tus hijos Para tu tratamiento Sé que hoy por hoy El tema médico Es Es difícil Es dificilísimo Y de verdad Quiero ofrecerte La situación Todo económica Wow Que bien lo que hizo Daniela Gracias Gracias Yo soy muy agradecido No solamente Una maestra Que Y con ustedes Con él Con aquí Con el hermano Jipen Estoy muy agradecido Con todos Aquí con el hermano Por darme esta oportunidad Y por el apoyo Moral Y no solamente Por todo esto Estoy muy 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 agradecido De verdad Y le agradezco De arriba Que me hayan puesto Todas estas hermosas Personas maravillosas Que están hoy aquí conmigo Que bien brother Si lo que podamos ayudarte Lo haremos Que Dios te bendiga Mucho de verdad Si alguien se quiere sumar A la ayuda Pues aquí estamos Eva Es tu voz Tu tercera voz Algo que decirle ya Para cerrar Tú no te preocupes Dios sabe lo que hace Y Dios sabe Cómo te va a cuidar Así como Daniela Va a contribuir contigo Tú no te preocupes Por mí Que yo voy a estar A tu lado Que bien mano Que bien Arturo te deseamos Me mejor de la competencia Señores Dios siempre pone Las cosas en su lugar Alguna vez uno cree Que se está hundiendo Indiendo Y uno dice Ya entre Dios Pero por qué Tú no me ayudas Que es lo que yo he hecho Pero señores Dios sabe Cuando del paso Así que no se desesperen Si ustedes están pasando Por un momento difícil Pide Pídele Pídele a Dios Que en cualquier momento Lo que tú estás pidiendo Se te va a dar Y se lo digo Yo porque he pasado Por muchas cosas Que he dicho Pero por qué pasa esto Por qué esto Por qué a mí Y al final Siempre dicen Que el que ríe de último Ríe mejor Señores De verdad que sí Recuerden Regalarme un like Recuerden suscribirse El botoncito De gracias Y recuerda Mi cuenta de Instagram Por aquí Ya tú chaves Esto es Cheneco Show